A ver, es concebible si se había ido la imagen. Un segundo, que lo tengo ahí esperando al teléfono, porque hay errores puntuales y luego hay errores concatenados que crean tendencia, que es lo que viene denunciando constantemente tanto Ramón Gavardemont como Paul Tenorio. No sé si es correcto decir, en representación de buena parte del madridismo. Ayer habló aquí un significado barcelonista y quiso explicar precisamente lo contrario, ¿no? En la línea en la que Tente Sánchez, un histórico del Barça, se manifestó con Vicente Ortega, y lo dijo así, ¿eh? A bote pronto y sin despeinarse. Si el VAR hubiese existido en los 80, el contador de las ligas hubiese sido diferente, mucho más favorable al Barcelona que al Real Madrid. Juan P. Frutos es un significado tuitero, significado madridista, que lleva mucho tiempo recopilando todo tipo de datos, ¿no? En los que tú bebes, Tenorio, lo estoy explicando bien, ¿no? Sí, sí, ha hecho un trabajo fantástico junto con algún otro aficionado del Madrid, donde han ido partido por partido, porque a la vista de los arbitrajes, desde que en 2004 Florentino Pérez decidiera apoyar la candidatura de Gerardo González, que sale perdedora contra el Ángel María Villar desde 2004, pues si tú analizas una temporada, no tienes una muestra representativa para evitar lo que el azar puede hacer en el reparto de tarjetas a María Rojas y penaltis, pero si tú analizas 13 temporadas hasta que es inhabilitado Villar, te salen a 500 partidos casi del Madrid, 500 del Barça, y ves que el Madrid es uno de los únicos equipos de Europa que tiene más expulsiones en contra que a favor en 500 partidos de liga, cuando es un equipo que domina, que tiene el balón, que ataca, que no da casi patadas, ves que tienes más rojas en contra que a favor, pues se trata de una anomalía estadística, se trata de una anomalía estadística, que demuestra por lo menos que algo raro hay cuando yo insisto que el Madrid tenga un saldo de rojas negativo y el Atleti de Madrid lo tenga positivo, pues es que algo no encaja bien y puede demostrar una tendencia que no es fruto del azar. A ver, que lo explique. Hola Juanpe, buenos días. Hola, primero buenos días, y segundo pues muy agradecido porque me deis un hueco en vuestro programa. Nada, faltaría más, que aquí no lo tenemos manía a nadie, ni bloqueamos ni vetamos a nadie. Dicho lo cual, un estudio minucioso, datos, que me imagino que te llevará mucho tiempo, o sea, cada domingo te pones ahí en el Excel, en el ordenador, a apuntar tarjetas, penaltis, faltas, aplicaciones del VAR y demás. Sí, bueno, más o menos. Lo que he estado haciendo durante un tiempo es mirarme todas, no una muestra, sino todas las fichas de todos los partidos que ha habido desde la Liga 2004-2005, no solo Liga, sino Copa, Supercopa, incluso partidos de Champions y demás. De qué equipos, de los siete equipos que han estado en primera división. Real Madrid-Barcelona, Atlético-Madrid, Atleti de Bilbao, Valencia, Sevilla y Español. Y entonces salen unos datos que son bastante significativos desde nuestro punto de vista, claro, porque sale en estas quince ligas, que son cerca de cinco mil partidos, con lo cual no estamos hablando de tres partidos donde una tendencia puede ser rara. Por ejemplo, me parece raro que hayan expulsado a tres jugadores del Barcelona en ocho partidos en lo que va de Liga, porque lo que es la tendencia de estos años atrás es muy inferior, desde luego. Y entonces ahora sale que el Barcelona en estos quince años tiene un saldo de tarjetas rojas de 53. Es decir, han expulsado en Liga a 53 rivales más que los que han expulsado jugadores propios del Barcelona. Mientras que el Real Madrid tiene un saldo negativo de menos tres. Es decir, han expulsado a tres jugadores más del Real Madrid que a jugadores de los rivales. Mientras tanto, por si acaso hay gente que se dedica a comparar con otros equipos que puedan considerarse inferiores a Barcelona o Real Madrid, pues tenemos que el saldo del Sevilla, por ejemplo, es de más catorce. Es que ya me gustaría, siendo madridista, tener el saldo del Sevilla. Y el Atlético de Madrid o el Atlético de Bilbao están en más seis, que ya también me gustaría estar en más seis, en saldo positivo. Lo primero asombroso es que el Real Madrid tenga un saldo negativo. Es decir, que un equipo que ha sido absolutamente dominador en Europa en cinco años, con cuatro Champions en cinco, en estos quince años es un equipo de los grandes, tanto en España como en Europa, tenga un saldo negativo en rojas. A mí me parece asombroso. Como está Isaac Fouto, yo no quiero tampoco decir es que los árbitros salen condicionados a pitar de una forma o de otra. No, no, yo no creo que ocurra eso. Yo lo que creo que ocurre es que, hacía referencia a Fouto porque Fouto es, digamos, el experto en las jugadas grises. Entonces, lo que ocurre es que todos sabemos que hay faltas, hay entradas, que se pueden ver como bien arbitradas con una amarilla o con una roja. Ambas cosas se podrían ver porque son jugadas grises, que depende de la interpretación, puede ser amarilla y roja. Lo que estamos viendo es que si en quince años hay un más cincuenta y tres para el Barça, es que son muy laxos con las entradas del Barcelona y muy duros con las entradas del Barcelona. Esas son grises blancos, ¿no? Y los grises del Madrid, grises negros. Exactamente, eso es a lo que voy. Y eso se comprueba porque además, además, perdonad que, y ya con esto, termino si queréis la primera parte, es que un compañero vuestro y de Fouto, que es Pedro Martín, que es Pedrito Números en Twitter, publicó que los datos de los quince años anteriores, que son también años de Villar, pero son anteriores a esa reelección de 2004, en la que según Alfonso Godal, vicepresidente económico del Barça, apunta que traicionan el voto de la Liga de Fútbol Profesional para ganarse los favores de Villar. Entonces, durante estos años hemos visto esto. Lo que quería decir es que en esos quince años el Real Madrid tiene un saldo positivo de más veintitrés y el Barcelona de más veintiuno, que es un empate técnico. En quince años tener dos rojas de diferencia de saldo, ese empate técnico, a nadie se le ocurriría pensar que ahí hay una ventaja a favor de uno o de otro. Y eso es lo que no está ocurriendo de ninguna manera en los siguientes quince años, donde... O sea, vosotros deducís buena parte del madridismo de decir, Juan Pablo, a tenor de esta tendencia, es que, bueno, pues hay, si no un trato de favor, que a lo mejor no se le puede denominar así, si al menos más condescendencia, más permisividad para con el Barça, o más rigurosidad en el arbitraje al Real Madrid, en el capítulo de las expulsiones, fundamentalmente con Sergio Ramos, que es el más expulsado de la Liga. Totalmente. Sergio Ramos es un caso particular y Luis Suárez es el caso opuesto. Es increíble que Luis Suárez no haya sido expulsado en Liga Española, porque le hemos visto insultar a rivales, a linieres, a cuartos árbitros, a árbitros, a la cara. Y no la han expulsado en Liga. Y Ramos, del que casi todos los periodistas, sobre todo atléticos y culés, no piden más que todavía más expulsiones, pues yo no sé en qué nivel debería estar. El siguiente de la lista en Liga Española, creo que es Pablo Aguado, que creo que tiene quince expulsiones, y Ramos está en veintitantas. ¿Y cuántas más serían las justas para Ramos? ¿En qué nivel debería estar? ¿En cuarenta expulsiones debería estar? Os recuerdo que con la selección española, que está batiendo el récord de estancias en la selección española, con cerca de ciento setenta, no ha sido expulsado en ninguna ocasión. Y la única diferencia, el jugador es el mismo. Las entradas que hace son las mismas. La única diferencia es que en España le pitan los árbitros españoles. Fauto, por alusiones. Las tendencias. Vamos a ver, por lo que estás diciendo, desde que ha llegado Rubiales, ese dato cambia, ¿no? O sea, a partir de ahora va a ser diferente, porque este año lleva más confusiones el Barça y todo eso, ¿no? Estamos en observación. La liga pasada, que ya estaba Rubiales, desde luego no ha cambiado. O sea, como el Madrid ha apoyado a Rubiales, ahora eso va a cambiar y eso va a ser... Bueno, yo no sé si ha apoyado a Rubiales. Yo no sé si va a cambiar. De momento creo yo que es pronto para decir si ha cambiado o va a cambiar, porque llevamos solamente una temporada y ocho jornadas de otra temporada. Quizá en un futuro, efectivamente, estos datos que yo ahora mismo estoy incluyendo, la temporada dieciocho, diecinueve, pues a lo mejor tenga que sacarla de la ecuación, porque no merece la pena, porque cambió algo en el panorama de la liga española. Yo te digo una cosa, Juan Pablo. Tú todos estos datos lo estás asociando a que uno apoya a un candidato, otro a otro... Bueno, pero no es que lo diga yo, Isaac. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Os creéis que esto hace daño al arbitraje y no hace daño al arbitraje. Esto está haciendo daño a la competición. Lo que hace daño a la competición es que el Madrid en trece, en quince años tenga más expulsados en contra que a favor, cuando otros clubes no. El Real Madrid paga en este año un título y va a estar bajo sospecha, porque el del Barça va a decir lo contrario. Va a decir lo mismo que está diciendo... Lo podrá decir si los datos se lo acrediten. Se verá cuál es la tendencia dentro de diez temporadas con Rubiales, se verá, porque en una o dos no se pueden sacar conclusiones. ¿Tiene que verá que a los árbitros y a Velasco Carvalho? Que no, que os estáis equivocando. A mí me parece que intentar explicar... Pero se lo explicó Godal en dos mil doce. Alfonso Godal dijo en dos mil doce... No me voy a quince años, me voy a lo de la temporada pasada. Sacar como conclusión la temporada pasada que los árbitros perjudican a Real Madrid, que acabó a diecinueve puntos... No, la temporada pasada no, Emilio. Nadie habló de la temporada pasada. No, estoy hablando de la tendencia que comentaba... No se sabe cuál es la tendencia con Rubiales. No se sabe. De que con Luis Rubiales no ha cambiado nada. Bueno, a mí me sorprende que se saque de unos datos, se utilice como argumento para explicar... ¿Cómo que los datos? Pero si es una ciencia que se llama estadística. Estoy hablando de... A ver, Emilio, mira, es una ciencia que se llama... A ver, ya tenemos que ir para rematar. Muy rápido, muy rápido. Es una ciencia que se llama estadística. Si la muestras de cincuenta partidos puede pasar cualquier cosa. Si yo tiro un dado tres veces y sale tres veces seis, puede ser. Si lo tiro cien veces, saldrá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las mismas veces. De verdad. Si yo tiro un dado cien veces y sale cien veces seis, está trucado, ¿vale? Entonces, si tú miras cuatrocientos noventa y cuatro partidos de liga, donde el Sevilla, el Atleti, el Barça, todos tienen saldo de rojas como equipos dominadores y grandes que son favorables. Y el Madrid, que es un equipo que tiene el balón y que hace menos falta que su rival y que ataca más. Tiene un saldo de rojas negativo que no tiene ni la Juve, ni el Chelsea, ni el United en sus ligas, ni el City, ni ninguno. Eso, en quinientos partidos, esa muestra estadística, que se llama muestra representativa, porque el número de partidos analizados es suficiente, demuestra que hay una tendencia a sacarle más rojas al Madrid que a sus rivales, y en 2004 apoyó Fonentino a Gerardo, perdió, y el mismo Godal lo reconoció, blanco y en botella, pues le eche. Me tengo que ir. Juan Pablo, que esta es tu casa y para cuando quieras y cuando haya más datos y más tendencias lo analizamos con mucha más calma. ¿Te parece? Me parece perfecto, cuando queráis. Yo tengo más, bastante más que os puedo compartir. Expulsiones, penaltis y muchas más cosas, porque seguro que por desgracia, o por suerte, en el fondo a lo mejor también es por suerte. En penaltis palma al Madrid también. Pues seguramente haya más polémica arbitral. Gracias, Juan Pablo. Gracias a vosotros. Abrazo grande. Gracias, Fauto. Hasta luego, adiós. Adiós, Roberto. Quiero felicitar a Julia del Mar, a Luis Villarejo y a Enrique Cerezo, a parte del presidente de Estudiantes, que esta tarde en Las Rozas les entregan el premio Corazón Azul, el presidente de Las Rozas y el alcalde de esta maravillosa localidad. Muy bien, pues felicitaciones para todos ellos, en especial para Julia del Mar, que es la nuestra. Gracias, Vicente. Gracias y un abrazo también. Un placer escuchar a Juan Pablo en Radio Marca poniendo en su sitio a David Sánchez. Espero que toda esa legión de tuiteros entre los que se mueve Vicente Ruiz y Coltenorio, pues ya tengan claro que aquí no hay ninguna animadversión hacia el Real Madrid, que no hay ningún tipo de veto, bloqueo, bla, 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 bla. Si los números son tan elocuentes, sí, públicalos en elmundo.es, tú que tenés mal. Si lo hemos publicado, llegamos a hacer un reportaje amplio. ¡Vaya palo! La viz acuéstate. Acuéstate ya la viz. No, 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 no. No, 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 no.